En Ventanilla, más de 100.000 personas marcharon por las calles pidiendo al gobierno declarar el estado de emergencia en el distrito ante la creciente ola de delincuencia. La marcha fue convocada por la sociedad civil y autoridades del distrito quienes exigen mayor número de policías para frenar los robos y asaltos en la zona. Todos nuestros distritos se liberaron el país también. Así es.